La pizza, Sevilla, Nueva Zelanda, la mujer de verde de Izzal, cómo conocí a vuestra madre, en general toda mi familia, pero mi madre y mi hermana, a todas mis amigas de mi equipo, perro, bueno me encanta leer, pues seguramente me dedicaría a cualquier otro deporte, siempre he querido ser portera de balonmano, aunque no lo he probado nunca.